¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta Simaco, en su 50 aniversario especialista en autos chinos. Simaco tiene uno más para atender. ¡Uno más para atender! El lateral izquierdo José Batista registró un episodio histórico en la Copa del Mundo. En el estadio Azteca de Neza, a los 66 segundos del partido Uruguay-Escosia, marcó el puntero derecho número 7 Strachan, de esta forma. Ante la sorpresa de todos, el juez francés Quiniu extrajo la tarjeta roja directa, expulsando al uruguayo vestido de blanco. De nada valieron los reclamos del capitán Barrios y el resto de los uruguayos. Fue la primera vez que el árbitro tocó pito en el partido. ¡Historias celestes! Presentó... ...importa Simaco repuesto. ¡Uno más para atender!